Se acerca la Navidad y al Uraba Antioqueño llega un sueño, el hielo, con Uraba bajo cero. Para Gana es muy grato poder contar que vino a hacer inversión social con todos estos niños, con todos estos adultos que nunca soñaron tener una pista de hielo en apartadón. Gana hizo un esfuerzo grande por traer esta pista acá porque la inversión económica es bastante alta, pero la Administración Municipal también nos ha colaborado prestando los escenarios y aparte de eso, pagando los servicios públicos que consumen estos equipos, de 8 de la mañana y de lunes a jueves, la Administración Municipal está haciendo una labor social, dando de cuenta la Administración Boletería para que los niños de extractos bajos, de escuelas rurales, puedan llegar acá y disfrutar de esta diversión. Y Gana tiene el horario de 2 de la tarde a 10 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!